¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bienvenidos, bienvenidas a En Rojiblanco. Un vídeo muy completo de actualidad de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy con respecto al Atlético de Madrid. No me enrollo mucho porque tenemos muchos temas de los que hablar. Vas en Don Belé y la teoría de los cedidos, ojo, que es una teoría que me ha surgido preparando este vídeo. Luis Suárez y la oferta del Aston Villa y el mensaje de Simeone, cuidado, Joe Félix y las filtraciones, se han filtrado cositas de Joe Félix, y Dusan Blaovic con todo este movimiento de Luis Suárez, os voy a contar por qué Dusan Blaovic, si Luis Suárez acaba yéndose al Aston Villa, es bastante posible. Quedaos hasta el final del vídeo, vamos a ver si llegamos a esos 100 likes, suscríbete si aún no lo estás para estar informado, iba a decir prácticamente cada día, pero no, cada día del Atlético de Madrid. Y nada, que gracias a todos por el apoyo del vídeo de ayer, por fin lo entendisteis, casi todos lo entendisteis, y bueno, pues eso, muy agradecido. Creo que ha sido uno de los mejores vídeos que he hecho en los últimos meses, sin dudarlo, me he expresado muy bien, así que si no lo has visto, es un vídeo que se llama Falta en el Respeto a Luis Suárez, lo puedes ver, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de las camisetas, lo siento, tienda oficial del Cerro del Espino, no quedan camisetas de la cuarta equipación. En la tienda oficial del Cerro del Espino se han agotado, el Cerro del Espino, para que no lo sepa, es donde entrena el Atlético de Madrid, se han agotado las camisetas de la cuarta equipación. Soy muy pesado, pero es que esto es histórico, es algo histórico, es un triunfo histórico de la afición del Atlético de Madrid, con todo el tema del escudo y todo el tema de las camisetas. No me quiero enrollar mucho en este tema, Fabricio Romano ha hablado sobre Daniel Bas, vamos a escucharle. No os piden si Daniel Bas va al Atleti, es una posibilidad que siguen trabajando en eso, no está 100% hecho, pero siguen trabajando en eso. Daniel Bas al Atleti no es, o sea, es una posibilidad real y siguen trabajando en eso. Perdonad que me mueva tanto, pero es que me duele mucho la espalda, llevo aquí muchas horas sentado. A mí me cuentan que lo de Daniel Bas va bastante despacio, ha salido en las declaraciones también de Bordalás diciendo que, bueno, por qué no, si se recupera del COVID puede jugar incluso contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid estaría tratando de hacer que se cumpla lo que Daniel Bas quiere, que es venir al Atlético de Madrid durante esta semana, no teniendo que jugar ante el Atlético de Madrid porque ya sería jugador del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid necesita a Daniel Bas como parche lo antes posible y así se lo ha hecho saber al propio jugador para que presione. Pero Bordalás, que se apartó de toda la negociación y de todo lo que tenga que ver con fichajes, dijo que oye, que si sigue en plantilla y está recuperado el COVID, que por qué no va a jugar. ¿Os imagináis? Atleti Valencia, gol de Bas y el lunes lo presentan como jugador del Atlético de Madrid. Cosas más raras se han visto, ¿no? Pero así está la situación de Daniel Bas. Otra situación que dicen desde Inglaterra en Don Belé, jugador del Tottenham Hotspur, ¿vale? De la Premier League, cedido, posibilidad de venir cedido al Atlético de Madrid y algún que otro equipo. Ya no es el nombre, que el nombre llama la atención obviamente y así me prestáis un poco más de atención, ¿no? Ya no es el nombre, es la teoría que he desarrollado ahí. Si el Atlético de Madrid nos tiene preparado algún cedido que tenga que venir aquí a reivindicarse y que eso ayude a que la plantilla espabile, ¿vale? Pensadlo, pensadlo. Tiene todo el sentido del mundo, creo, ¿no? Si no me lo decís en los comentarios, pero tiene todo el sentido del mundo. Te gastas el dinero o muy poco dinero en un parche, para que siga jugando Marco Chonente, pero bueno, en un parche, para tapar ese vacío que deja Triple en el lateral derecho y puedes traer algún cedido en el que solo te tendrías que gastar en el sueldo. No tendrías que pagar ningún tipo de traspaso. Son jugadores que a lo mejor, si son tipo en Don Belé, ¿vale? Vamos a poner como ejemplo a Don Belé. Vendrían aquí a reivindicarse y eso podría ayudar al Atlético de Madrid. ¿Quién sabe? Yo no os quiero meter ninguna ilusión en la cabeza. No es información, es simplemente una teoría que he desarrollado a base de preparar este vídeo y verlo de Don Belé. Y decir, oye, ¿y si no se están guardando? Y ya estamos casi a 19 del mes de enero y sin recambio de tirpil, ¿eh? ¿Y si se están guardando la opción de traer los últimos días de mercado a alguien cedido para ello? Puede ser, ¿no? A lo mejor a mí se me está yendo la cabeza y alguno me dice, este chaval no tiene ni idea y esto es imposible por esto y por esto. Pero, oye, puede tener bastante, bastante sentido. Creo yo que puede tener bastante sentido. Por otro lado, tenemos el caso de Joe Félix, ¿vale? Dicen desde el Mundo Deportivo, desde el periódico Mundo Deportivo, que se han filtrado unos audios de Joe Félix, ¿vale? De Jorge Méndez con respecto a Joe Félix, ¿eh? Bombazo en Portugal un audio de Jorge Méndez sobre Joe Félix. Félix alerta al Atlético. Cuidado, ¿eh? Cuidado que Jorge Méndez a mí nunca me ha caído bien, no es de fiar y Joe Félix acabó en el Atlético de Madrid, todos lo sabemos, a base de ver muchísimos favores el propio Atlético de Madrid al bueno de Jorge Méndez. Bueno, ahí lo dejo, pero estos audios filtrados, la verdad que ya empiezan a sonarme a filtraciones más allá. El Atlético de Madrid, por eso he tardado tanto en subir los vídeos, he estado preguntando esto y lo de Blaovic, el Atlético de Madrid me sigue confirmando, o desde la fuente del Atlético de Madrid me siguen confirmando, que Joe Félix tiene la vitola de intransferible. Sí, pero ya os he dicho muchísimas veces que su entorno va a seguir, cada vez que no le vayan bien las cosas, al Atlético de Madrid o a Joe Félix va a seguir filtrando todo este tipo de cosas, ¿no? Dice que en los últimos meses hay un rurún constante, desde que el país vecino se empuja al jugador portugués a la Premier League, al Manchester City, pero es que dice una conversación con Bruno Maruta, director de fútbol juvenil del Benfica, que ha salido de la luz en la operación Tarjeta Roja sobre presuntas irregularidades en el mundo del fútbol. Dice, Vieira me insistió en que le llevara propuestas de 120 millones por Joe Félix y ya tengo cuatro. Ahora hay un problema porque solo puede ir a uno y hay uno que da 120 millones, el Atlético, y otro que deja que se quede un año más, que era el Manchester City. Ahora tiene que ver qué quiere hacer, ¿eh? Carrera de titanes por Joe Félix, dice aquí el mundo deportivo también, Atlético de Madrid, Manchester City, United y Real Madrid. Pese a las propuestas en el diálogo, el agente declaró su deseo. Lo mejor para Joe Félix sería un Manchester City por Guardiola, será el fichaje más caro del fútbol portugués. La verdad que estas filtraciones, a mí, ya como aficionado del Atlético de Madrid, me empiezan a inflar un poquito lo que viene siendo la parte de abajo, pero esto nunca va a dejar de pasar, gente. Esto asumid que nunca va a dejar de pasar y que esto, pues, tiene que ser así y tiene que contarse así y vamos a tener que estar repitiendo todo esto hasta que alguien salga claramente a decirle, no, señores, ahora sí es el momento del que Joe Félix se vaya, porque que se quede como intransferible nadie te lo va a decir. Te lo van a filtrar, te lo van a... Lo vamos a decir nosotros, lo van a decir gente como Mateo Moreto, como Fabricio Romano, tal, pero... Y no me estoy comparando ni con Mateo ni con Fabricio, ¿eh? Pero quiero decir, a mí me lo llevan diciendo desde hace un montón de tiempo. Decía uno en un comentario que me lo habían dicho antes de que ponerme las gafas y comprarme esta gorra, o sea, imaginaos, ¿no? Pero sí, sí, o sea, a no ser que cambie la situación, y ya te digo yo que el día que cambie la situación, nos enteraremos porque vendrán. Ahora sí, Joe Félix quiere irse. O ahora sí quieren mover a Joe Félix, ¿vale? A ver, veremos a ver qué oferta, ¿no? Yo sigo confiando en él y sigo creyendo que el Atlético de Madrid lo tiene como jugador intransferible. Bien, vamos a hablar de Joe Félix. Vamos a hablar de Luis Suárez, ¿vale? Luis Suárez, otro vídeo más hablando de Luis Suárez, porque en la rueda de prensa de Simeone esta mañana ha pasado esto. Sí, hola, buenas, Diego, ¿qué tal? Te quería preguntar por Luis Suárez. Luis Suárez. Segunda pregunta de la rueda de prensa y ya le preguntan por Luis Suárez. Ha podido ver, parece que mañana podría volver a ser suplente. Sí, va a ser suplente. Cuña va a ser titular. Y de hecho en los últimos 15 partidos, en 11 ha sido sustituido de manera consecutiva, en otros 4 ha sido suplente, ocurrió también la salida de tono que tuvo el uruguayo en el Pizjuán, que justo hoy se cumple un mes. Le quería preguntar cómo está su relación con Luis Suárez y si han hablado. Con Luis hablamos hace dos meses atrás. ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije ayer! Me informan que la relación entre Simeone y Luis Suárez no es la mejor, no pasa por su mejor momento. Me creo a la gente que me dijo esas cosas. Lo metí en un vídeo, que si has llegado hasta el final de ese vídeo lo has visto, y si no has llegado hasta ese final de ese vídeo, pues no lo has visto, ni lo has escuchado. Pero a mí me siguen diciendo eso. Pero oye, hay que ser profesionales. Igual que Simeone luchó para que Luis Suárez viniera al Atlético de Madrid, Luis Suárez y Simeone deben, deben, no es que tengan, es que deben solucionar sus diferencias o ser profesionales y seguir el camino parejo y seguir el camino junto de llevar al Atlético de Madrid a lo más alto hasta que en verano se paren sus caminos. ¡Os lo dije ayer! ¡Os lo dije ayer! Por lo menos de lo que pienso de él... ¡Os lo dije ayer! ...lo importante que es para nosotros y bueno, de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. ¡Increíble! No mucho más que hablar. Lo que hable con él, él lo sabe. ¡Os lo dije ayer, gente! ¡Os lo dije ayer! ¡Os lo dije ayer, justo ayer! En el vídeo de Luis Suárez. ¡Os lo dije! La relación que tienen. ¡Os lo dije! Y no lo hablé ni ayer, ni antes de ayer, ni después del Sevilla, sino dos meses hacia atrás desde el día de hoy. Y os he metido en medio lo que os dije ayer. La relación Simeone-Suárez no es ni mucho menos la mejor. Sé que lo he repetido 50 veces lo de que os lo dije, pero me ha sorprendido tanto que casualmente yo ayer soltara eso y casualmente hoy José Ignacio Fernández le preguntara por la relación entre Simeone y Joe Félix y que dijera eso. Si lees entre líneas a Simeone, a Simeone, perdón, entiendes absolutamente todo lo que quiere decir. Bueno, yo sigo poniéndose ahí pruebas, ¿vale? Pruebas de que algo sé y que no os cuento lo primero que se me pasa por la cabeza y sigo trayendo información. Y me pone muy contento. A ver, me pone triste que la relación entre el entrenador y el delantero estrella sea la que es, pero me pone contento el acertar y decir, gente, es que esto pasa por esto y por esto, ¿no? Y poder justificarlo, ya con la voz de Simeone incluso. Pero es que hoy ha pasado otra cosa y es que Gerard Romero ha cogido en su Twitch en su Twitch y ha dicho, Luis Suárez tiene encima de la mesa la propuesta de un amigo suyo, Stephen Gerard, entrenador del Aston Villa, que ha llamado a Luis y se lo quiere llevar al Aston Villa. Me ha puesto otro tweet que dice, Luis Suárez ha descartado ofertas de Palmeiras, Corinthians y Atlético Mineiro, además de una de Arabia, para centrarse en la propuesta de la Aston Villa de su excompañero Gerard, Stephen Gerard, ¿vale? Jugaría con Coutinho o no, porque la propuesta es para verano, sería para verano, nadie en su sano juicio va a pagar dinero por un futbolista que va a acabar contrato, que va a salir gratis, pudiendo esperar seis meses a contar con él totalmente gratis, ofrecerle un contrato nuevo y, a ver, un contrato considerablemente más bajo del que cobra ahora, y ofrecerle un contrato nuevo. Ahí es donde entra Blaovic, ¿vale? Ahí es donde entra Blaovic. Y esto es información mía que yo creo que en las últimas horas no se la ha escuchado a nadie. Si esta oferta del Aston Villa fuera real, el Atlético de Madrid tendría aún más claro el hecho de poder ir a por Blaovic. Yo he puesto un tuit ahí en plan sabéis que a veces me gusta crearos expectativa, crearos un poquito de hype, pero que yo luego vengo aquí en mi canal, en vuestro, en nuestro canal y lo explico absolutamente todo lo que sé y que creo que debéis saber o que creo que debo contar, mejor dicho, ¿no? Todo condicionado a que el Atlético de Madrid se clasifique para la Liga de Campeones. Todo condicionado a que el Atlético de Madrid consiga el mayor número de premios monetarios para poder acometer ese fichaje, sobre todo para pagar a la Fiorentina. Las, insisto, las llamadas entre Andrea Berta o los ayudantes de Andrea Berta con los representantes son constantes que nadie os diga que son de una semana así y luego al mes siguiente otra vez. No, 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 no. Constantes llamadas, constante comunicación. Os recuerdo si se olvida que Blaovic tiene un acuerdo, bueno, los agentes de Blaovic tienen un acuerdo con el Atlético de Madrid del verano pasado que ese fichaje no salió por culpa de Rocco Comiso, presidente de la Fiorentina, pero que el acuerdo entre jugador y club era total. Suárez cobra 14 millones. Suárez dejaría libre 14 millones de euros en límite salarial. Blaovic está pidiendo 8 de comisión por fichaje o 8 de prima por fichar por el Atleti y 8 de sueldo. Seguirías teniendo un poco de margen para un delantero que la está rompiendo. No quiero ilusionaros demasiado. Soy el primero ilusionado en que Blaovic vista la rojiblanca en el mercado de verano. Pero si las piezas van encajando, ¿qué queréis que os diga? En ningún momento voy a aseguraros, como os pude asegurar el verano pasado, que Dusan Blaovic va a ser jugador del Atlético de Madrid, pero que los contactos siguen, son reales, los contactos se llevan a cabo semanalmente y que el Atlético de Madrid sigue en la lucha por Dusan Blaovic y más aún sabiendo que ya Suárez va a tener un destino que vas a quedar libre esos 14 millones de euros de límite salarial, también habría que ver qué pasa con Saúl, qué pasa con Morata y todo eso, todo ese mix, todo ese boom podría hacer que Dusan Blaovic acabara en el Atlético de Madrid. Hay otros objetivos, defensas, laterales, alguien a lo mejor en el medio, de un poco, un perfil más bajo, pero el principal objetivo, no el único, porque Andrea Berta maneja una lista muy grande de jugadores, el objetivo número uno del Atlético de Madrid y es posible si Suárez acaba marchándose, es Dusan Blaovic. Gente, hasta aquí mi información, hasta aquí los vídeos de hoy y nada, espero que os haya gustado, me dejáis en los comentarios lo que queráis, vuestras opiniones, vuestras sensaciones, hay un like, a ver si podemos llegar a 100 likes y nada, pues que nos vemos mañana con más contenido, intentaré traeros un vídeo antes del partido, a ver si hay alguna noticia y os entretenemos un poquito antes del partido y luego nos vemos en el pospartido, rueda de prensa, etc, etc. Un beso muy fuerte, gracias por apoyarme otro día más y nos vemos mañana. Adiós.